Para los encarcelados, la ley de amnistía se violenta desde el momento que la policía asedia a diario a las viviendas de los manifestantes, que pasaron varios meses privados de libertad, dice Carlos Silva. A día se agudiza este tema, no hay derecho humano en nuestro país, tenemos que andar ocultos recogiendo ayudas para ayudar a otros hermanos, tenemos que salir ocultos a comprar, a una venta, no podemos ir a un centro de salud, no podemos ir a un mercado, porque siempre está aquí amenaza, como que no podemos salir, o sea, realmente estamos casas por cárcel, no sé de qué ha servido la amnistía. Primero son los CPC, lo que le causa molestia a mi presencia, si ando caminando en la calle, ellos no han entendido que yo tengo que incorporarme a la sociedad, si me dieron a mí esa ridícula amnistía, es porque yo me tengo que incorporar a la sociedad, tengo que buscar trabajo, tengo que ir a un súper, tengo que ir a un centro de salud, pero ellos ven mi presencia como de guerra, entonces ellos ahí nomás llaman a la policía y los policías ya llegan a asediar mi casa. Silva denunció que la policía paramilitares y simpatizantes del Frente Sandinista lo amenazan en su vivienda, el manifestante dice que se siente preso en su propio país. Casi todos los días recibo asedio en mi casa, llegan a las 7 de la mañana y se van hasta las 3 de la tarde, ponen conos, ahí está la patrulla ahí, y uno tiene el temor de que puedan meterse a la casa. Un comisionado le estuvo diciendo a un familiar mío de que si yo daba un paso en la calle, me llevaban a la 3. ¿Sobre qué cargo? No sabían, pero que tenían una orden, que si me miraban caminando, me llevaban a la 3. A lo mejor ellos piensan, bueno, ellos deben de saber que nosotros seguimos en la lucha, punto número uno, seguimos en la lucha, y nos ven como enemigos, le incomoda nuestra presencia, piensan que nosotros estamos haciendo algo malo en contra del gobierno, y aquí no estamos haciendo nada malo, solo expresar nuestras ideas. La semana pasada varias patrullas llegaron a plantarse en la acera de la casa de habitación del excarcelado político, y le tomaban fotografía. Noticias 12, Armando Amaya.